Hola, soy tu amigo Icaro Alejandro, soy maestro de guitarra y te quería hacer una pregunta, te sientes frustrado al tocar la guitarra, sientes que no sabes cómo conectar todo, cómo tocarla bien las escalas, no pasas de la pentatónica o no sabes bien cómo utilizar los modos griegos y no puedes improvisar, pues con todo gusto te puedo ayudar. Tengo clases pregrabadas desde nivel principiante, intermedio y avanzado, donde te voy ayudando, tú puedes ir a tu propio ritmo y yo te puedo ir asesorando por WhatsApp. Los cursos vienen en Google Drive, en orden específico y clase por clase puedes recibir estas clases, que también incluyen material como PDFs, tablaturas y Guitar Pro. Y también tengo la opción de trimestre de guitarra, que son clases por Google Meet, donde yo te voy ayudando y vamos de la mano, de hecho te hago un test de conocimiento donde tú puedes valorar en qué punto estás en la guitarra y también así poder saber qué más puedes aprender, ya sea en la teoría, escalas, acordes, improvisación, etc. En este trimestre conocerás perfectamente qué vas a aprender desde el principio porque te hago un temario personalizado, las clases que tomamos por Google Meet quedan grabadas, las puedes descargar para volverlas a ver y siempre estaré contigo para ayudar. Así que si quieres subir tu nivel de guitarra, no quedarte estancado y cumplir el sueño de tocar ya sea para ti mismo o para hacer un proyecto, tu grupo o componer tu propia música, escríbeme y con gusto te voy a poder ayudar. Así que espero tu mensaje y nos vemos en las clases próximamente.